El 95% de las dependencias públicas obligadas a transparentar su información han cumplido, asegura el consejero presidente del Itamich, Ricardo Villagómez. El 5% restante lo integran en su mayoría municipios que por la falta de infraestructura no han podido hacer pública su información a través de portales electrónicos. El 5% básicamente se refiere, si así lo queremos observar, a aquellos municipios que han tenido una dificultad en razón del territorio o en razón de los propios mecanismos del internet y esas situaciones que siempre se les han informado. Hasta el momento el caso que destaca Villagómez-Villafuerte es la falta de cumplimiento con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por su relevancia en Michoacán, en la Universidad Michoacana, la cual en su página de internet no ha hecho públicos los sueldos de los trabajadores universitarios. En el caso de la Universidad Michoacana, y gracias por reiterar la pregunta, el porcentaje de la Universidad Michoacana es aceptable, sin embargo no omito señalar que los tabuladores y las cuestiones de la nómina, las plantillas no están a la vista pública, y a mí me parece que eso es incorrecto. Ricardo Villagómez también menciona el caso del municipio de Morelia, pues desde que asumió la administración interina, la transparencia y la información de la ciudad capital bajó de un 80 a un 50%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!